El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, arribó a la sede del Senado de la República para la sesión solemne, en donde emitió un discurso dirigido al Pleno Legislativo. Acompañado por su esposa, Sophie Trudeau, el mandatario canadiense llegó a las 9.40 horas, donde fue recibido por el presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, así como una comitiva conformada por legisladores de todos los grupos parlamentarios. De inmediato, Justin Trudeau y su comitiva se trasladaron al patio del federalismo, donde fueron recibidos por los acordes de la Banda de Guerra del Colegio Militar, quienes interpretaron los himnos nacionales de Canadá y México. Al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se le asignó un escaño en el presidium y acudieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, el de Fonso Guajardo Villarreal, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín. Notimex.